a las cuestiones de los entes, en este caso tecnológicos, que finalmente se estarían financiando y no se estarían privatizando. Pero le vamos a preguntar a nuestro próximo invitado, ya tenemos en línea a Rubén Geneiro, especialista en integración latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata, y en políticas públicas para el desarrollo productivo y tecnológico. Rubén Geneiro también fue presidente de INTI y asesor del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, actuó como subsecretario PYME bonaerense y fue coordinador de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la UNAJ y coordinó también el BNA y el Programa de Desarrollo Regional y Sectorial de PROAR Argentina en este ministerio, en el MECOM. Así que bienvenido Rubén Geneiro, una vez más acá en Conexión Parques. Lía Gelfi te saluda. Hola Lía, buenas tardes, un gusto hablar con vos. Bueno Rubén, hace poco compartimos incluso en nuestra sección de opinión en conexiónparques.com.ar un artículo contundente sobre tu visión de lo que estaba pasando con el INTI, este instituto tan estratégico para el país. ¿Cómo querés contarnos un poco cuál es la situación actual y si algo de la ley de bases, digamos, se ha modificado en relación al INTI? Bueno, sí, por suerte en lo que es la versión que se aprobó en Senado, lo que hace particularmente es sacar al INTI de los organismos que pueden ser disueltos, que se pueden eliminar de la estructura del Estado, pero lamentablemente no deja de estar dentro de las posibilidades que se pueda hacer cualquier política dentro del INTI. Y en esto hablo de reestructuraciones, en esto hablo de la posibilidad que hoy se plantea, muy claramente, de una reducción muy importante en sus recursos humanos, sus trabajadores y trabajadoras son profesionales y técnicos de altísima calidad a nivel nacional e internacional. Y cuando se plantea una reducción del 30%, básicamente mi preocupación, y es lo que transmití un poco en ese artículo, es que hay una política que puede llevar un vaciamiento del INTI. Y me parece que el gran problema, como decías, es en un mundo en que la tecnología cada vez es más trascendente, en un mundo en que cada vez se propicia más las inversiones, desde el Estado y de lo privado, en innovación, en investigación y desarrollo, que nosotros vayamos a contramano de eso, no solamente por el INTI, sino por un montón de organismos del sistema científico-tecnológico, me parece una alta preocupación, y sobre todo por algo que vos siempre trabajás, es la menor posibilidad de aportarle a la industria nacional estas capacidades y estos conocimientos. Claro, por cierto, digamos, no solo es trascendente la tecnología cada vez más, sino que también en cuestión de desarrollo local y de la conexión con el mundo, y es importante también generar empresas competitivas, y cómo lo vamos a hacer. Y la tecnología es fundamental, todo lo que es INTI. Sí, yo creo que tal cual, porque además, bueno, y en un poco lo que vos mencionabas, que yo planteaba en ese artículo, es que estamos yendo a contramano de las políticas a nivel internacional, es una preocupación, porque además las ventanas de oportunidad cada vez son más cortas en términos de innovación y desarrollo tecnológico, y debilitar a nuestro sistema es preocupante. Hoy, los principales países del mundo, a los que siempre se dice que queremos parecer de alguna manera, hoy están apostando, ya desde hace unos años, nuevamente, porque hay una globalización muy distinta, y sobre todo después de la pandemia, están apostando a políticas industriales, a políticas de apoyo al entramado productivo, y están apostando a inversiones muy importantes en sus sistemas científico-tecnológicos. Y la clave no es que sean solo del Estado, es básicamente de articulación de ese sistema científico-tecnológico con el mundo privado. La clave, todo el mundo hoy lo está viendo, es la vinculación y la articulación público-privada. Si debilitamos una de esas patas, como puede ser en el caso del INTI, como puede pasar con el CONICET, como está pasando también con las universidades, o el INTA, o el INA, el Instituto Nacional del Agua, son capacidades que dejan de, digamos, primero, las perdemos como país, y segundo, no las podemos transmitir a lo que vos decías, a la necesidad de que nuestras empresas sean más competitivas, y sobre todo algo que es ascendente. Nosotros necesitamos que nuestras empresas, además, sean más exportadoras, y para eso necesitamos altos estándares de calidad, impresionar la temática de sustentabilidad. Bueno, es un combo que necesitamos hacerlo complementando estas capacidades. Totalmente. Bueno, el INTI tiene 46 centros tecnológicos en todo el país, con lo cual también su presencia es muy federal, yo conocí algunas de las sedes, de hecho, estuve, por ejemplo, en la última que estuve fue la de Neuquén, que bueno, que es lo más importante en todo lo que es la Patagonia, para desarrollar la Patagonia. Y por otro lado, se están desarrollando muchos distritos y centros y polos tecnológicos, públicos privados. ¿Esto cómo es ahí, en qué modifica, en qué podría modificarse, para bien o para mal, la interacción del INTI con estos centros y con la industria? ¿Trabajan en conjunto? ¿Cómo es el contenido, digamos, de esa vinculación? A ver, vos mencionabas un caso, el de Neuquén es un centro muy importante, es un centro, además, que colaboró mucho con la gestión provincial, está en el mercado concentrador de Neuquén, trabaja mucho y articuladamente con, por ejemplo, con el sector proveedor de petróleo y gas, es una regional que tiene un expertise muy importante en todo lo que hace a eficiencia energética. El edificio más importante de la Patagonia es la legislatura de Neuquén. Bueno, si vos vas a los techos de esa legislatura, vas a ver los paneles solares y todo el proceso de eficiencia energética que se hizo a partir del asesoramiento del INTI. ¿Cuál es el riesgo hoy día que se vive? Si en el INTI de Neuquén, por citar un caso de sus centros, se deja de tener a las personas que están contratadas, que son aproximadamente unas 300 a nivel país. Si con el retiro voluntario se van los que son referentes importantes, lo que básicamente se hace es perder la capacidad de cómo se transmite y se transfiere esa capacidad tecnológica al entramado productivo. Y, por otro lado, vos decías, 46 centros. Hay una cuestión muy importante, y nosotros, en la etapa que me tocó presidirlo, para nosotros la agenda federal fue clave, y hay dos cosas que te quiero marcar. Lo que está más concentrado en el país, una de las acciones, una de las variables que está más concentrada en el país, es la científico-tecnológica. El 80% de las capacidades científico-tecnológicas están entre la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y, básicamente, lo que se intentó en los últimos cuatro años, yo en el último año también tuve la posibilidad de estar en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es ampliar esa red, distribuirla. Una de las cosas que hoy se está planteando en el INTI es cerrar los centros donde no hay laboratorios. Esto es un desconocimiento absoluto de cómo funciona hoy en el mundo la vinculación y la transferencia tecnológica. Entonces, si vos acá, sobre todo en la Patagonia va a incidir particularmente, porque es claro, son centros pequeños, pero básicamente hacen a que vos permitas llegar al territorio de otra manera, por más que no tengas la capacidad específica completa, porque es imposible, pero llegás con dos o tres vinculadores tecnológicos que hacen la conexión con el mundo productivo. Si eso lo cortás, le dejas dar la posibilidad de tener acceso a estas cosas. Yo digo, la gran red federal que tiene el INTI, el INTA y el sistema nuestro, es democratizar el acceso a la tecnología, a la innovación. Si eso lo cortamos, le cortamos posibilidades al mundo privado. Y todo ese desarrollo también tiene que ver con el desarrollo territorial y la retención de los talentos en el territorio, sobre todo los jóvenes. He estado en algunos lugares donde hay empresas de base tecnológica, por ejemplo, y se quedan ahí y no necesitan migrar. Entonces, los retenemos y estamos acá. Bueno, y hay zonas más desfavorecidas o que todavía no hay gran densidad de población que se necesita aún más que esos jóvenes no se vayan, como es la zona sur también, o las zonas donde más potencial de desarrollo tienen y tienen tanto problema para tener capital humano y retenerlo. Eso es fundamental. Sí, por eso es tan importante que las capacidades del sistema se amplíen a todas las provincias, porque vos conocés perfectamente las capacidades a nivel de todas las provincias del país y es importante que se las acompañe con esto que vos decías, con trabajadores y trabajadoras de las instituciones, con recursos humanos calificados, que además las posibilidades de desarrollo se den en los lugares a partir de mejorar la competitividad, de aportarle a la economía regional más valor agregado y las reglas para que las cosas son muy básicas. Exactamente. Y eso lo tenés que hacer acompañando con financiamiento, porque también es una lógica que Argentina tiene un gran problema de financiamiento a lo entre el modo productivo, porque el sistema financiero no está abocado a eso, y si vas cortando esas herramientas, lo que haces es que solo sobreviven a unos pocos y lamentablemente te vas en contra de la dinámica de cómo hacemos un desarrollo que sea más integral a nivel país, más inclusivo, y aclaro en el mundo y pasa por acá. Entonces creo que la preocupación que hoy marcábamos muchos es que en la agenda del gobierno nacional no está el tema de la industria nacional, no lo mencionó nunca el presidente de la nación, y el sistema científico-tecnológico está abiertamente apuntado para que hay que achicarlo. Me parece que ahí es donde tenemos un gran problema y ojalá podamos revertirlo, porque si no las oportunidades van a ser menores para el país. Rubén, muchísimas gracias. Ya nos tenemos que ir a una tanda. Me has compartido una noticia interesante, asociativa de la provincia de Buenos Aires, que después de la tanda la voy a comentar, porque es importante contarlo acá, así que te súper agradezco esta comunicación. Y bueno, vamos a ver cómo avanza toda la cuestión con la ley de bases y todo lo que está en juego, cómo queda para que haya realmente inversiones, pero cuidando la industria nacional, por supuesto. Muchísimas gracias. A vos, Díaz, gracias por la oportunidad y un gusto siempre dar con vos. Muchas gracias. Hablábamos con Rubén Genero, especialista en integración latinoamericana y también en políticas públicas para el desarrollo productivo y tecnológico.